Hey yo, Wanzo Wanzo y Viva Conflicto Martínez, GFO Records, you know me alongside, back my start, más de la línica rápida. You know me ya sabes, una vez más improvisando aquí pre-started, así, metiendo a los amigos a todos de unos videos, y ya eso no lo sabes si Viva Conflicto, como le dices, hey, hey una vez más, yo, yo. Este es el ambiente que yo vengo cuando vengo, contigo ya, yo no me detengo, esta noche esta, ya os cuesta, cuesta, una vez más, dirá, hey. Quiero estar contigo algo cibernético, bien, todos sabes que yo vengo en México, tú regresarás porque soy magnético, boleño es como el que se vende, se viva con Cristo. Yo sé que no sabes bien lo que hiciste, con grave error lo que tú cometiste, perdiste, la mujer que él siempre amó, por un gran descuido el juego la perdió. Yo sé que no sabes bien lo que hiciste, con grave error lo que tú cometiste, perdiste. La mujer que él siempre amó, por un gran descuido el juego la perdió. Yo sé que bien lo haces cuando jugó y acusabas, fuiste el primero porque ella te llamaba, por ese gran amor siempre a Dios gracias le daba más. Se te fue de la mano porque un bebé esperabas. Elegir entre tu hijo o el amor en tu vida. Tu bebé no tiene culpa, no tienes otra carita. No sé que ahora te sientes como perra arrepentida. Tu despido estás pagando vueltos, todo es tu querida. Yo sé que me iba a poner una vez más. ¡De la mente! Yo, que no ibas a ver. Que suerte en el amor con mis agar no ibas a tener. Lo encuentro como ayer, la de cruzar la calle en frente de un taller. Le dije soy Simviva que antes eres boyfriend A mí me dice no, no tengo boyfriend Dame tu número, quiero llamarte Voy a count down, mira soy, llevarte Porque eres una chica bien elegante Simviva completa una vez para tu Y de haberme dicho que tenías un combate Hey, Simviva, vamos a cambiar esto un ratito En el show, estoy progresando, progresando Es que es la mente que yo vengo Simviva completo, yo no me detengo Todavía que se tire yo le saco el viento Boom, boom, una vez más Ok, Simviva Simviva, boom, maniada, boom, maniada, boom Hey, agraba, boom, maniada, boom, maniada, boom Simviva vaselina, sim, sim, sin vaselina Simviva vaselina, sim, sin vaselina Simviva vaselina, estábamos rasgando La gana y si no, mani, ya está vaciando Es que no te das cuenta de lo que está pasando Abraban al bus, ho, boom, shifted Y la pimienta y lahinin, ya está naciendo El baile de los ojos La política eléctrica, lo la постоянan Y ahora estamos viviendo Mientras que en otro pueblo gente pobre está muriendo Y la gallga tieneganza Y la única cosa que su boca está pidiendo es comida man, comida a ver la venta si la reflujando un poco de comida si encontras una vida ya no quieres que nadie te pida el hambre esta llorando y lo que quiere es tu barriga es comida man, comida miren como son mas pobres al mas rico le piden los ricos en su fiesta de los pobres se ríen como por siempre si no estas en ciencia te llevo por vida tiene un pibote que yo le consejo pobre man, vamos a hacer una vez man improvisando, que se me va improvisando llenamente, cantando y eliminando a mi adversario puede ser uno o puede ser varios tengo mas lírica que el dia es el calendario soy embajador y araberso en el escenario y de alto nivel esta mi vocabulario tu ya se pone loca cuando sueno en la radio escribe mi nombre y lo escribe en su diario y conmigo voy a gastar tu salario con café y pa... no con papel y lápiz tinta escribo lírica que exista gente pide que repita lo baila hasta tu abuelita como si fuera semita lo meto al cassette y grita enemigo lo destruyo como si fuera el bobo le digo what's up como vos me la acerco y hace siete fotos con varón tu top lírica soja quédate show te haga bien como burras acaba con su amor yo le llené mi puto vente calum también se quema yo lleno de guagua ya no me va el show una vez más pam 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 pum ya no me va el chico siempre he visto nunca roba buco yo no me he visto adiós mantendome en la calle y yo una diva en la patio estaba bonita a ratito en la casa la fojó en la cama cuando fue empezó a tocar yo sintió una rama la chica tenía Anaconda. Anaconda. La chica tenía. Anaconda. Anaconda. Y todavía no comienza ni el primer round. De get down, down. Al escuchar a las más tallas que empiezan. De get down, down. Escorpio para el competición de Garoppin' Homs. Escorpio para los picas. Un latín de moda pa' la mami rica. I wanna see you dancing baby en la vista. Porque tu belleza al bar me excita. I like you mini. Pero me encanta más tu bikini. We get pretty freaky and I'm not picky. We gonna go freaky, piquito chiliqui. De ma get down, down. Al escuchar a las más tallas que empiezan. De get down, down. Y todavía no comienza ni el primer round. De get down, down. Al escuchar a las más tallas que empiezan. De get down, down. Escorpio para el competición de Garoppin' Homs. Yo. Mucho viene de Bad My Stars y Viva. GFL, LK, Escorpio, Lino, you know we come from way back to nice music. Hey, viva. Yo. No. Yo aquí ando buscando un ritmo. De viva pero ando buscando un ritmo. Pero. Parece que no lo encuentro. Porque, you know me. Yo. Sí. Ese ritmo no se encontró, so you know what I mean? Yo digo, okay, this one goes out for my crew out there, you know what I mean? Respect to the boxing ball. I can see the badness, si? Como vine, me fui. I am badness, como vine, me voy. Yeah, right. See you.